Yo recuerdo que nunca en ese tiempo escuché decir tantas cosas sobre Junior, sobre supuestas otra hija, no sé qué cosa, y salió todo del entorno ahí, sí. Hay cosas, hay cosas que... Yo digo, la verdad, dolido en el alma, Junior, sí. Hay cosas que forman parte del ordenamiento de mi vida. Yo voy por partes, porque hay cosas que son para mí muy delicadas, muy importantes, como afrontar una relación, asumir una pareja, asumir una paternidad. Yo creo que todo va a ir encaminándose de la manera en la que debe ser para darle lugar a las cosas como debe ser. Le digo a todas las parejas, o sea, a las personas que están viendo que tienen un problema con el papá o la mamá de sus hijos. Ustedes no pueden tener un problema con la mamá de sus hijos. O sea, con la persona con la que mejor tener que estar con la mamá de tu hijo. Lo que digo es que en tu caso te has jurisdicado a otro hijo, que no es el que sabemos, ¿verdad? Claro, y eso te digo, esa es una cuestión muy delicada que yo la estoy manejando de una forma responsable y que en su debido momento se va a dar a conocer como tiene que ser. Claro, pero por ahora está ahí, está llevándonos las cosas. Forma parte del plan de ordenamiento de la vida de Junior. Bueno, el divorcio debería haber salido ya por mayo más o menos, imagínate, ahora estamos en noviembre. Sí, bueno, pero tarda mucho. Y tarda mucho. Tarda mucho, ¿verdad? Bueno, pero es complicado, aparte cuesta carísimo un divorcio. ¿Cuesta más caro que casarse, pues? Tiene su costo. Sí, tiene su costo. Pero una casa cuesta más caro, ¿verdad? Una casa cuesta más caro, sí. Eso es lo que a usted pica, ¿verdad? Te duele tu casa, ¿verdad? Te duele entregar tu casa. Estas seis días. Un niño de cinco o seis años puede estar viendo varias parejas. Entonces, me gustaría que quede él para, si es posible, para siempre, ¿verdad? Claro. Porque él se acuerda muy bien de Piedo. O sea, yo creo que, no tengo placer de conocerlo, todavía es de muchacho, ¿verdad? Pero mi hijo se acuerda muy bien de él. Y para mí eso es lo que importa. ¿Y vas a tener más hijos o no? ¿Pensás tener más hijos o no? Sí, si la vida y si Dios quiere, uno más por ahí podría ser. Uno más. Después cerramos ya la fábrica. Ya cerramos la fábrica. Ya va a estar muy bien. Hoy día, por ganar like o ganar un poco más de comentarios, se intergirezan las cosas, se sacan de contexto. Sí. Entonces, se deja mal parado a la persona que da la opinión. Mi divorcio no fue a causa de una mujer, no fue a causa de Fátima Román. Fátima Román no fue mi mujer, como se dijo en todos los medios. No fue. Ella era mi artista. Sí. Lo primero que me dolió fue cuando mi hijo me dijo un día, quiero que vuelvas a dormir en Boulevard conmigo. Y yo le tuve que decir que, lastimosamente, las cosas ya no son como antes, que esa casa es tuya, pero que yo ya no vivo ahí. No se oíd. No.